...de boxeo, porque cada vez falta menos para que tengamos en el Polideportivo el próximo día viernes una doble pelea por título, uno Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo y el otro con protagonista Mar Platense, el Fede Latin AMB en categoría Crucero donde Ezequiel Acosta se va a enfrentar con Giancarlos Mina, el ecuatoriano que va a venir a también llevarse este título que está en estos momentos vacante, pero antes de que se dé el pesaje y demás queríamos hablar de este momento que está atravesando Ezequiel Acosta y de esta oportunidad con él y lo tenemos del otro lado de la línea. Ezequiel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás viviendo vos estas horas previas de tener la oportunidad otra vez de presentarte en casa con un título más en juego y en un escenario muy particular como es el Polideportivo? Sí, la verdad que muy contento desde que me dieron la noticia, muy contento y ahora ansioso, ansioso, ya quiero que llegue el pesaje, tener cara a cara y esperar para subir la verdad que pelear en el Polideportivo, ya me tocó pelear en el Luna, en la reapertura y tener el Polideportivo es más o menos la misma situación, así que súper contento. Bien, bueno, ¿qué sabes de Mina, de Giancarlos? De Giancarlos no sé nada. Es el récord. Es ocho victorias y una perdida, pero después yo confío mucho en mi rincón y Juan Parrao, que es mi profesor, él se encarga de analizar, armar un plan y ver cuáles son los defectos de él, así que yo estoy completamente, ¿cómo te puedo decir? Convencido en lo que él me diga. Así que lo que él me diga que va a ser lo mejor, yo lo voy a plasmar a Real, al cual él me lo diga. Bien, bueno, ahí será el plan de pelea establecido en ese sentido. ¿Cómo te sentís cuando peleás en crucero? La verdad que no es mi teoría, el crucero es mi peso normal, básicamente. Yo estoy en cuadro entre esa categoría en la vida cotidiana, pero me siento bien, normal, porque, ya te digo, es mi peso natural, así que no me cuesta mucho. Claro, bueno, pero no sentís diferencias cuando te toca medio pesado o crucero, te sentís bien arriba del rincón igual. Claro, igual en esta partamos un peso que es muy cercano al límite medio pesado, así que no vamos a notar mucho la diferencia. Bien, bueno, eso es importante. Pero sí va a ser, va a estar linda, va a estar linda, va a estar linda. Bueno, esperemos que sea de esa manera, porque es una buena oportunidad para el boxeo de Mar del Plata en líneas generales, tener el polideportivo como escenario, que se vuelva a elegir el poli para llevar boxeo, y sobre todo que en la cartelera también haya tres boxeadores de Mar del Plata. Habla también de este momento que estamos atravesando, que se sigue ratificando semana tras semana, ¿no? Siempre hay marplatenses peleando en algún lugar del país o del mundo, como le ha tocado recientemente a Bastida, Facundo Rojas, ¿no? El boxeo de Mar del Plata se sigue ratificando como una fuente inagotable hoy de boxeadores profesionales también, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento también porque, a ver, de a poquito vamos junto a los chicos de acá en Mar del Plata, vamos sacándola a flote y vamos volviendo a lo que era antes cuando había buenos boxeadores también, que no nos llamaban como Descartes. Podemos ser protagonistas y, gracias, junto con Luca, a todos los chicos que vienen aprovechando y volviendo a llevar a Mar del Plata, a los más grandes, si se puede. Sí, sí, al lugar de exposición más alto. Se nos entrecorta un poco, no sé si estás en algún lugar medio cerrado, medio bajo techo, pero de vez en cuando se nos va un poco tu voz, se nos suele pasar cuando estás cerca, incluso acá cerca de la radio, puede ser que se escuche peor que lejos, pero bueno, esperamos que mejore la señal. Contame cómo es la preparación y por qué has decidido radicarte en Buenos Aires y empezar allí a entrenarte. Fue una decisión que me costó mucho tomar, estuve muchísimas veces para llegar a eso y yo sentía que yo acá en Mar del Plata entrenaba, lo teníamos como entrenadora, mi papá, Agarro de la Costa, y yo sentía que, o sea, sentía que ya había tocado un techo acá. La realidad es esa, que yo ya no tenía más nada que hacer acá en Mar del Plata y por unas experiencias que tuve en Buenos Aires, en preparaciones anteriores, ya en título argentino, me di cuenta que para progresar tenía que soltar a mi papá y tenía que sentir el regal de la ventana. Estar orgullo de haber nacido acá y haber arrancado mis pasos acá, pero yo sentí eso y por ahora se me están reflejando los resultados. Yo creo que he crecido bastante, sea técnicamente como físicamente también. ¿Y qué es lo que cambia, Ezequiel, cuando te vas, no muy lejos de Mar del Plata, no hay mucha diferencia, pero qué es lo que cambia en Buenos Aires, qué es lo que a vos te permite seguir evolucionando en ese contexto, digamos? No te escuchamos, Ezequiel, se nos entrecorta un montonazo. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho un poco. Lo que cambia más o menos es la cantidad de chicos para allá, sin mala leche, obviamente, pero allá no te respeta nadie, o sea, allá no sos ni más ni menos, por más que tengas un cinturón o tengas dos, si te pueden clavar de cabeza, como se dice en el barrio, te van a clavar de cabeza, y acá en Mar del Plata no es tan así. Si bien somos pocos los que estamos, ya nos conocemos mucho. O sea, yo con Lucas Bastida y con Leonel Aida, que son más o menos todos los que yo ganteaba siempre acá en Mar del Plata, prácticamente nos hicimos con Lucas, empezamos juntos y con Leonel estuve entrenando muchísimo tiempo. Ya era como que no nos servía ni a ellos ni a mí el trabajo. Y allá en Buenos Aires, con la cantidad de chicos que hay, es como que nunca terminás de acostumbrarte a uno que ya aparece alguien nuevo y son todos chicos que realmente andan muy bien. Bueno, y eso te lleva también a esa evolución, porque lo hablaba la otra vez también con Lucas Bastida después de su experiencia en el exterior, y él también se dio cuenta que le falta algo, que para ir a pelear y para emprender ese camino de tratar de mostrarte a nivel internacional, necesitas otra cosa, y no habla en desmedro del entrenamiento en Mar del Plata y del boxeo en Mar del Plata, porque todos se han formado aquí, pero cuando llega un momento de tu carrera que tenés que dar ese pasito más, tenés que irte a otro lado, ¿no? Claro, a ver, pero eso ya está en uno. Uno tiene que tomar la decisión, ponerse los pantalones y decir, bueno, hasta acá llegó Mar del Plata, la amo con locura, pero si yo quiero llegar a lo más alto o quiero por lo menos pelear en las grandes ligas, tengo que dar un pasito más. Bien, bueno, esperemos que ese camino que estás empezando a recorrer te lleve a ese lugar, ¿te notás en ese camino? ¿Te sentís en ese camino de las grandes ligas? Que no es fácil llegar, que no es fácil permanecer por sobre todas las cosas, pero ¿sentís que estás haciendo ese camino que lleva a cosas importantes? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, ya te digo, yo cambié mucho el tiempo, pero ya te digo, físicamente me siento muchísimo mejor y técnicamente también, así que yo creo que, yo confío en el equipo que elegí en Buenos Aires y sé que vamos por buen camino. A ver, mi preparador físico, Germán, es una masa, mi DT, Juan Parrado también, también nutricionista, también tengo un equipo que me respalda, que es una locura, son mis sponsors que hacen esto posible, obviamente, Juan Inza, que es la cabecera de todo esto, y gracias a eso yo puedo llevar mi boxeo a otro nivel, por ponerlo en palabras. Claro, claro, sí, bueno, es la evolución que a veces cuando encontrás un techo tenés que saber cómo salir de ahí, si es que tu objetivo, hay veces, el otro día lo hablábamos, ayer lo hablábamos con Ricardo Chacana, cada boxeador tiene sus objetivos dentro del profesionalismo, hay algunos que por ahí no tienen una aspiración internacional y no ven como una posibilidad de irse a otro lado y tratar de evolucionar a partir de allí, pero bueno, en tu caso lo podés hacer y vemos que es un objetivo claro seguir evolucionando y está muy bueno. ¿Qué le decimos a la gente para que se acerque el viernes? ¿Qué va a haber el viernes? No solo con tu pelea, sino con toda la cartelera que se ha armado y este interesante espectáculo. Y la verdad que si quieren ver boxeo y volver a ver una fiesta en el Mar del Plata, ya te digo, yo no soy la única pelea, va a haber dos chicos más marplatenses que, la verdad, tienen muy lindo boxeo, tanto sea Leonel Ávila como Franco de Masi, así que va a ser una fiesta. O sea, si quieren ver buen boxeo, el 12 están todos más que invitados al polis deportivo. Bien, bueno, ojalá te tengamos con una doble corona que al cinturón argentino medio pesado le agregues este Fedelatin Crucero y bueno, de a poco sigas transitando ese camino de éxito hacia cosas importantes a nivel internacional. Lo mejor, Ezequiel, estaremos viéndote allí el viernes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Bueno, Ezequiel Acosta decidió irse a Buenos Aires hace unos meses que está entrenando allí y, por supuesto, tratando de llevar su carrera a otro nivel en definitiva. De eso se trata, va a estar enfrentando a Jean-Carlo Mina, ecuatoriano, título Fedelatin AMB, categoría Crucero, que va a estar en juego. Y además, Ayrton Jiménez, como decíamos en el semifondo de la noche, en el título Latino Plata CMB, va a estar enfrentando al chubutense Lucas Montesino. Después va a haber peleas complementarias y dentro de esas peleas complementarias lo más destacado es la presencia de Leonel Ávila del Mar Platense, que tiene un interesante récord, que tiene una interesante carrera en desarrollo y se va a enfrentar, en este caso, a seis rounds con Facundo Zanabria y el debutante, el hombre del tal Caguano Boxing Club, Franco de Masi, que va a ser su primera aparición rentada frente a Rogelio Javier, boxeador misionero radicado en Tigre. Una pelea que va a ir a cuatro asaltos, también como para darle un complemento. Si querés verlo, las entradas se pueden adquirir el mismo día de la velada, a partir de las siete de la tarde, en boletería. Si no, hay un link donde los podés comprar anticipada. Si querés hacerlo, entrá a marcadeportiva.com, buscá la nota que habla sobre este festival, Ezequiel Acosta va por su segundo título en el polideportivo, ese es el título, justamente valga la redundancia, y ahí tenés el link, no te lo voy a decir porque te vas a perder. Y los valores de las entradas van desde los mil pesos, la cabecera, hasta el ringside, que sale dos mil quinientos pesos. Y en el medio tenés Super Pullman y Pullman, que son las diferentes alturas que tiene las gradas del polideportivo Islas Malvinas de nuestra ciudad. Acaba de ganar el Real Madrid.